Nava de Cerca es la actividad organizada por la Asociación Oropéndola de Nava del Rey y en la que colabora el propio ayuntamiento de la localidad y que ya ha tenido su primera iniciativa del 2013. Cerca de una veintena de personas visitaron el Pozo de la Nieve, el Cementerio Viejo y el Viacrucis. La Asociación Oropéndola ha organizado el pasado sábado las séptimas Jornadas Medioambientales Nava de Cerca con el objetivo de dar a conocer entre sus socios el patrimonio, los oficios y el medio ambiente más próximo. Para este fin de semana continuarán con estas jornadas con una ruta cicloturista a Romanguitardo. Saldrán desde la Plaza Mayor. La actividad también está abierta para menores. La actividad se desarrollaría si el tiempo no le impidiera.